Vamos con algo sabroso para la gente que nos está acompañando Y vamos a acercarles el número musical que nos dice Conejo En la cumbia de la osa Venga un saborcito sabroso Cumbia, cumbia, cumbia La cumbia de la osa Echan el sabor, dice Y con pache el sonido antillana Ajá Son, dice Aquí se rompió una jerga Y cada quien va a su casa para el John, la ven El Juan Son para la hora nocturna Producción el nocturno Es noche Sabor Y con pache el pasocas Con la gente del sonido samurái Ajá Siempre Miguel Martínez, mi compache, el masocas Sopa, mi compache, el papayas Todos los chocos sabrosos El papayas Esta noche en chinga el papayas Ajá La cumbia La cumbia De la osa Salón Es la cumbia de la osa Esta noche ronce Vámonos con sabor y sentimiento, dice Cuál sonido deseo Los hermanos Carranza San Pedro Benito Juárez Esta noche presente Ajá Para Marisa Para Marisa Que ya quiere dormir Marisa ¿Qué pasó? Échale mi Marisa Échale el parque No le pegues, pinche Juanito La chinga Juanito Jorjito Jorge Martínez Solido Antillano nos acompaña Ajá Conejo Es la cumbia de la osa Cumbia 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 Venga el sonido Venga los tambores Tambores Y compache El Conejo TV Toda la gente Desde el disco de las flores Hoy nos encontramos En el sabor del barrio Oficial Y compache Armando Comple en su casa Ajá El sabor del barrio Hoy nos encontramos En su casita De mi compache Más máster Toda la gente Esta noche Parci Pacheco Venga el sabor Saboroso Faboroso Conejo Conejo